La muerte de una joven, tras ser detenida por la policía por no llevar bien el velo, ha hecho que continúen las protestas este domingo en Irán. La prensa reformista le ha dedicado sus portadas a la fallecida, mientras que la mayoría de los periódicos conservadores abrieron con la imagen del líder supremo, Aliyah Menei. La joven, Magh Samini, de 22 años, falleció el viernes a consecuencia del infarto y el coma que sufrió el martes en una comisaría de Teherán, donde estaba detenida por la llamada Policía de la Moral por no llevar bien el velo, prenda obligatoria en el país persa. Dos días después de su fallecimiento, proseguían las protestas y las muestras de descontento popular. Esas manifestaciones siguen a las que se produjeron este sábado durante el entierro de Amini en su ciudad natal de Saged, además de en la capital y otros lugares del país en las que hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, así como detenidos y heridos. En las concentraciones en el entierro, muchas mujeres se quitaron sus velos en señal de desafío y protesta. El velo es obligatorio en Irán desde la Revolución Islámica liderada en 1979 por el ayatolá Ruhollah Yomenei, quien declaró que sin él las mujeres estaban desnudas. La prenda es omnipresente en las calles del país, donde es extremadamente raro ver a una mujer sin la cabeza cubierta. Por su parte, la policía ha rechazado cualquier responsabilidad y ha afirmado que la joven repentinamente sufrió un problema del corazón. Ante el descontento, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ordenó una investigación para aclarar lo sucedido. Sin embargo, su gobierno es precisamente quien ha aumentado la presencia de las furgonetas de la policía de la moral, así como las detenciones.